Motochorros sin piedad Notar al asalto a pibe que volvía de la escuela Lo rodearon y lo tiraron al piso Todo para llevarse el celular Ay, Jorge, ¿qué pasó? Ya no respetan a nadie, una criatura Como hicieron conmigo Mirá, este nene que salía de la escuela Se dirigía por la vía pública Es cruzado por dos motochorros Pero lo peor de todo esto Es que le hacen una estocada La cual le provoca una lesión bastante importante en la columna Le sustraen el celular Y algunas pertenencias personales Una locura Lo feo de todo esto que analizando las imágenes Miren cuando lo abordan Cómo lo apuntan con el arma de fuego Es una particularidad muy peligrosa Lo apuntan de arriba hacia abajo Es una criatura Esa particularidad es muy peligrosa Porque por lo general Los errores Los disparos de arma de fuego En forma involuntaria o involuntaria Surgen de esa posición de disparo ¿Me entienden lo que le quiero decir? Por eso me da un poco de temor Que sucedan estas cosas Más aún con un chico Porque acá por suerte No se lamenta la pérdida humana Por este hecho Pero en varios hechos De similar característica Por lo general El delincuente dispara Propiamente por la posición Con la cual aborda a la víctima Ah, pero fíjate con qué virulencia Cómo lo asusta contra el piso Claro, le hace una estocada Se denomina una estocada Y le provocó una lesión Más que seguro en la columna Porque vos mirás Cómo cae al piso De una forma muy abrupta Innecesario Porque ya lo había abordado con el arma Ya le estaba sustrayendo las pertenencias No era necesario Llegar adelante esa agresión Pero bueno Y es el toque sádico Que siempre saben ponerle En el conurbano bonaerese Esto es al mediodía Sí, sí Salí de la escuela 12, 30 Una de mediodía Más tardar Más que eso no creo Terrible Pobre criatura Aparte queda mal Para toda la vida Ese chico Pobrecito Porque le queda Sí, el trauma Y sí Queda un montón de tiempo Con miedos Qué resistencia Le puede poner a las criaturas Ninguna Una locura Qué manga de cobardes Qué sinvergüenza El teléfono celular Fíjate que siempre El teléfono celular Claro Porque es lo más fácil de robar Y porque es chiquitito Y porque hay gente Que compra teléfonos robados Totalmente Hay gente que compra Que son tan cómplices Como los delincuentes Sí